Sucede que en ocasiones te largas sin avisar Que me estoy volviendo malo por quererte conservar Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más Quiero abrazarte tan fuerte cuando a mi lado no estás Que mis brazos me rodean y me empiezo a imaginar Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más Beber de más Pierdo el control, pierdo el control y empiezo a beber de más